¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el videocast internacional de Canal 13. Cambiamos de casa, estamos felices. Van a verlo ya en el plano general en el Stream Room de Canal 13, un sitio que está habilitado para estas conversaciones que siempre tenemos, con mi no pariente y compañera habitual de viajes, Pásara. De Pás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar contigo en esta nueva casa. Estoy feliz de hacerlo y estamos felices de cambiar la casa para poder acoger otras posibilidades de información. Mire, lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza un programa y dijo algo que no resultó, es reconocer que no resultó. La vez pasada, a través de No Somos Nada, Airways, aterrizamos en Ezeiza para hablar de lo que iba a pasar en Argentina. Nones, no acertamos. Las encuestas nos mintieron. Y los argentinos, a partir del día domingo, han tenido una semana en la que han corrido hacia todos lados, tratando de interpretar qué fue lo que pasó, esa es una forma, y tratando de saber qué pasará. Bueno, con Paz iniciando esta conversación desde Buenos Aires, vamos a hablar de eso. Paz, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los argentinos que nos dieron esta sorpresa de casi 11 puntos de diferencia entre uno y otro? Bueno, de todas las explicaciones que yo también he buscado acerca de qué fue lo que ocurrió en Argentina, me quedo con una del periodista español Martín Caparrós, que escribió una muy buena columna en el país y él dice la Argentina ha cambiado mucho, como fruto de una desesperación muy profunda y que eso podría explicar que haya elegido a alguien que en realidad se caracterizó por una campaña muy violenta y donde su lema ha sido la destrucción de instituciones. Y eso lo hemos visto ya la primera semana cuando anuncia que efectivamente va a ir adelante con su plan de eliminar ministerios al por doquier y yo creo que las demás designaciones van a mostrar también que los planes que quiere seguir adelante son planes de una transformación del Estado que van a ser difíciles de ejecutar en el fondo porque no tiene suficiente apoyo en el Congreso. Fíjate que yo, antes de entrar a eso, que es lo que va a pasar, me quiero devolver a qué pasó. Yo creo que los argentinos, para usar un término bien castizo, lo puedo buscar en el diccionario, estaban cabreados, no querían más. Y hay un momento en las sociedades, sobre todo en las sociedades suramericanas, en que ese hastío, ese aburrimiento, esa indiferencia, está empezando a ser mella en la democracia. Me detengo ahí. El pueblo argentino habló y eligió y eso es parte de la democracia. Sigo. Parte de la democracia también es conseguir acuerdos. Pero claramente, cuando uno anuncia una terapia de shock, no deja solo en shock al país, deja en shock a todo el vecindario. Y le quiero aclarar que los argentinos tienen derecho a elegir a quien quieran, como yo tengo derecho a pensar lo que me parezca con respecto a esa elección. Sí, bueno, yo también en mi propia columna que escribí en Exante, para mí hay un factor sobre el cual no se ha hablado lo suficiente, y es el hecho que la pobreza en Argentina ha alcanzado un límite inaguantable. Y eso significa que casi la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza, que más del 60% de los niños tiene inseguridad alimentaria, y esa circunstancia también marca una angustia profunda que puede explicar la decisión que se ha tomado de romper con todo lo establecido, porque eso es finalmente lo que lo pone Miley. Uno de los grandes desafíos, acogiendo ese argumento, uno de los grandes desafíos de Sudamérica, ¿qué hacemos con la pobreza? ¿Hasta cuándo seguimos colocando slogans que sirven a los políticos para que los elijan? Pero cada vez nuestras poblaciones se van dando cuenta de que esos slogans no les mejoran la vida. En el caso argentino, hablar de más del 60% por debajo de la línea, y yo quiero establecer otra línea, la línea de la pobreza me parece importante, yo he hecho una línea que es la línea de la dignidad. Es decir, uno tiene, uno, aunque no tuviese medios de fortuna, tiene derecho a vivir dignamente, y hay argentinos que no viven dignamente. Ahora, la solución es decir, voy a ejecutar una política en que no va a haber ningún tipo de subsidio, y cada uno defiéndase como pueda, porque además hay que decir que el señor Miley, por confesión propia, es anarco libertario, y yo ahí tengo un problema enorme en mi cabecita, que no es chica, de entender esas dos cosas. Porque cuando alguien se confiesa anarco libertario, quiere decir anarquista que no quiere un Estado como tal, quiere lo más reducido que se pueda, y libertario es que quiere toda la libertad. Bueno, ¿qué libertad tiene una persona que hoy en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuál es su libertad? ¿Cómo se va a salvar? Bueno, el señor Miley dice muchas cosas, y algunas de esas cosas son contradictorias. Por ejemplo, él también dice que él es anarco capitalista. Si es anarco, y está contra todo tipo de sistema, y todo tipo de orden, entonces no podría ser capitalista, porque en el capitalismo hay un cierto orden. Entonces, yo creo que hay, como dices tú, hay un problema con el ejercicio de la libertad, si la libertad es así a rajatabla como él la plantea, cuando no puedes ejercer tu libertad porque no tienes que comer. Y esa es la situación de una gran parte de la población. De hecho, quizás esto no sale en las pautas, pero está acreditado que existen muertes de personas, de ciudadanos argentinos, sobre todo en las provincias del interior, por desnutrición, por falta de acceso a agua potable, por falta de alcantarillado. Son cosas que en Chile dejamos atrás hace mucho tiempo. Y yo creo que la belleza urbana de Argentina en sus urbes, en sus ciudades más importantes, tal vez a nosotros los chilenos como turistas, tal vez nos esconde realmente el drama que vive una parte importante de su población. Mire, uno cuando ejerce de periodista, yo insisto que esto se ejerce, el periodismo es un ejercicio, tiene que decir las cosas como uno las siente y como a uno le parecen. Porque para decir lo que dice todo el mundo, pues es bastante más fácil, no tendríamos este diálogo. A mí lo que me preocupa de esto es lo siguiente. Si el señor Milley le va a arreglar el problema argentino a un problema estructural de más de 50 años de historia, tengo buena memoria, son más de 50 años en los que el Estado argentino, en manos de los peronistas, salvo un interregno con Macri y otro con Alfonsín, le está subsidiando la vida a los argentinos. Si él lo va a arreglar, me parece bien. ¿A qué costo? Porque el problema ahora no es de un costo monetario y por eso quiero insistir en la dignidad. Es un costo de dignidad. Cuando yo digo, usted rásquese como pueda, le pido perdón si me está escuchando fuera de Chile, ese es el término que usamos en Chile para decirle, usted arrégleselas. También en algún sentido lo estoy abandonando, le estoy diciendo, mire, si usted no tiene, es cosa suya. Y me parece que es una idea peligrosa en el mejor de los sentidos cuando esa idea se empieza a extender. No estoy diciendo que el señor Milay sea peligroso, no lo sé. Pero alguna de esas consideraciones de usted arrégleselas como pueda, el Estado no tiene plata, son consideraciones que finalmente se van extendiendo. Bueno, como tú planteabas esta cosa de ser libertario, por ejemplo, y yo también recordando también que él se ha autodefinido como anarcocapitalista, significa que si el mercado tiene que regularlo todo y hay mercado para todo, de ese punto de vista, entonces eso se contrapone con las medidas de solidaridad. Y eso también podría explicar un poquito, por ejemplo, por qué él ha planteado, cuando ha expresado su ideario, que pudiera haber un mercado para la compra y venta de órganos o para la compra y venta de niños, porque en principio no hay consideraciones morales. Entonces, cuando un país experimenta la pobreza y el hambre a un nivel como el que está teniendo Argentina, con la segunda inflación, mayor inflación a nivel mundial en materia de alimentos, entonces lo que se necesita es la solidaridad, pero quizá no con el sistema de subsidios que ha implementado el actual gobierno, dentro de lo cual hay muchísima corrupción. Entonces, ¿cómo hacer una reforma del Estado así de profunda? ¿Cómo hacerla solamente en cuatro años? ¿Cómo cumplirle al electorado? Porque si no le cumples, entonces esta rabia, este cabreo del cual tú hablabas, se manifestará quizá de una forma peor de como la hemos visto. Oiga, nos están anunciando el siguiente destino. Hoy vamos a cambiar de aerolínea. Viajamos hacia Israel a través de Nico Soto Airlines. Esa es la línea que nos va a llevar a Israel hoy. Pero antes de irnos para, no para Israel, para Gaza, yo sí quiero dejar una reflexión final. La democracia también tiene que hacer una reflexión profunda de qué es lo que se está prometiendo, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que no se cumple y cómo la propia democracia ha comenzado a devorarse a sí misma y le va quitando la esencia de la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a pedir a Matías que nos ponga un plano general, que es la esencia de lo que discutimos en esta mesa. porque Paz no piensa lo mismo que yo, ni yo interpreto lo mismo que Paz y podemos hablar. Y tengo mucho susto de que en Argentina ese diálogo, a fuerza de las circunstancias, se termine. Oiga, le tocó pasaje en primera clase en el avión que vamos. Para ir viajando hacia donde vamos, vamos a hablar de la tregua que al momento en que estamos haciendo este espacio no se concreta entre Israel y Jamás. Ya está acordada, pero no se instrumenta. Yo lo primero que me quiero plantear es si de verdad esa tregua es humanitaria. Mira el plato de entrada que le dejé. ¿Es humanitaria? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Yo creo que lo es, porque de hecho el problema es que es muy breve. Es humanitaria en el sentido de que permite que en estos cuatro días haya, existe intercambio de rehenes y prisioneros, cosa muy importante. Por supuesto es una parte de las cantidades que realmente de personas que están involucradas, pero es un primer paso. Y además en estos cuatro días habrá un paso de convoyes humanitarios con ayuda. Pero esto, considerando la tragedia, el nivel de la catástrofe, obviamente es algo insuficiente. Hay una expectativa, sí, hay que decirlo. En los términos de la tregua, se especifica que esta tregua se podría extender tanto en días como en el número de rehenes. Y entonces creo que hay una pequeña esperanza de extenderla, lo cual sería muy bueno porque, bueno, las agencias de Naciones Unidas, todas, han lamentado que esto sea muy breve y especificado la magnitud de la tragedia que ahí se vive. Usted debería preguntarme a mí, le invito a que me pregunte, ¿por qué dije humanitaria? ¿Y por qué me cuestioné lo de humanitario? ¿Por qué te cuestionaste lo de humanitario? Porque me parece que no lo es. Me parece que reducir una tragedia como esta en el lado israelí y en el lado palestino, en el lado israelí provocado por una organización terrorista y en el lado palestino provocado por una represal indiscriminada contra una población, no puede ser humanitario que las cosas paren por cuatro días. Podrá aliviarlo, en eso estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué es lo que me termina me invertirizando en todo esto? Es la dialéctica del poderoso. Y esa dialéctica del poderoso a este momento está costando más de 13 mil vidas palestinas. No tengo la estadística exacta de quiénes eran, son seres humanos. ¿Eran todos terroristas? No lo sé. Y finalmente esta pausa humanitaria, esta tregua humanitaria, no ha ido acompañada de los signos que uno pudiese esperar. Aquello de los rehenes es que si sueltan 10 rehenes, pues la tregua se prorroga un día, etcétera. Pero también hubo una amenaza debajo, ¿no? Esto no va a terminar hasta que no terminemos con jamás. Entonces la pregunta que yo le hago a partir de la suya es, ¿y cuándo termina el martirio? Cuando el poderoso lo decide. Y ojo, estoy diciendo el poderoso en términos del poder relativo que hay, no estoy diciéndolo en términos del abuso en sí mismo, que podría decirlo así. Bueno, sí, el gobierno de Netanyahu ha dicho que la guerra continúa, que la guerra continúa hasta terminar con jamás. Y en esta misma mesa, bueno, en nuestra mesa en la casa anterior, dijimos, hablamos de cuán realista es plantear realmente el exterminio de jamás. Porque, de hecho, los liderazgos de jamás no se encuentran en Gaza, en su mayoría, están a salvo en Qatar. Y, por lo tanto, es difícil decir que se va a terminar con jamás. O con el terrorismo islámico, porque es una ideología. Y la ideología no termina. Al contrario, es posible que incluso se esté sembrando la continuación más allá de esta acción bélica que está ocurriendo. Así que yo concuerdo contigo. Ahora, yo no creo que el carácter humanitario esté determinado por los días. Yo creo que la eficacia, obviamente, está determinada por el tiempo corto. Pero el carácter humanitario está ahí. Y yo valoro que exista por lo menos una pausa ahora, en la séptima semana de guerra, porque el clamor por esta pausa era muy, muy grande. ¿Sabe qué nos pasa con la guerra? Y se lo cuento como periodista que soy. A nosotros, los periodistas y a los medios, con la guerra nos pasa una cosa. Cuando las guerras comienzan, nos volvemos locos. Transmitimos todo el día. Pero una semana después de la guerra, ya la guerra deja de ser tan atractiva. El ejemplo es Ucrania, que está tapado por lo que está aconteciendo en Gaza. Y 40 días después no nos acordamos. Y 60 días después no nos acordamos. Hoy surge un detalle que me inquieta profundamente. Dentro de las dificultades que hay para implementar la entrada en vigencia de la traigua, ya sabe qué hay, que los propios miembros de jamás no saben quiénes tienen realmente a todos los rehenes. Ese es un lado. Y la segunda, la exigencia del gobierno de Israel de que la Cruz Roja Internacional, no la Media Luna Roja, que es la Organización Musumás, sino la Cruz Roja Internacional, pueda contactarse con todos los rehenes. Esa es la dificultad logística de algo que yo sí concuerdo con Paz. El mundo sí necesita esa tregua. Pero también el mundo necesita comenzar a revaluarse aquello de la debida represalia contra una organización terrorista. El mundo comienza a pensar cómo actuar hacia una organización terrorista. Porque no nos digamos mentiras. Uno sabe que Hezbollah existe, sabe que jamás existe, sabe que el Estado Islámico existió, sabe que Al-Qaeda es una organización paraguas, pero el terrorismo está ahí. Y ese es invitado de piedra que todavía no nos atrevemos a decir, mire, esto es una guerra contra el terrorismo, sí, puede ser. ¿Qué pasa con las personas? Y eso a mí me inquieta profundamente. Porque terminaron los cuatro, cinco o seis días que fueran. Uno podría presumir que va a haber un ataque a gran escala. A ver si esto termina. Sí, además en años recientes, por ejemplo, si contamos solamente desde el 11 de septiembre en Estados Unidos en adelante, hemos visto en los últimos más de 20 años varias instancias de ataques de terrorismo islámico en distintos continentes. Así es. Incluyendo en el nuestro. Entonces, la verdad es que la potencialidad de que este conflicto actual sea importado y tenga reverberancias en distintas latitudes en países occidentales, incluyendo nuestro continente y incluyendo nuestra región y país, está ahí y es importante que los países a nivel de inteligencia puedan también coordinarse y tener una estrategia respecto del terrorismo en general, las vinculaciones entre el terrorismo y el crimen organizado, porque en una parte importante el terrorismo financia sus actividades con actividades ilícitas transnacionales, claro. De hecho, también hay investigaciones al respecto. Yo creo que en esa parte todavía yo no aprecio un movimiento, quizá, porque hay tantas cosas pasando al mismo tiempo y los movimientos electorales también están ahí, pero es importante que los países tengan una infraestructura adecuada para enfrentar el terrorismo en general e islámico en particular. A ver, cerremos este tema con lo siguiente. No vamos a hacer desaparecer el terrorismo. No nos pongamos con cosas idealistas, bonitas, que son bonitas para eslogos, que son una plaza pública. ¡Le prometo que termino! No, no, el terrorismo no se va a terminar. Pero sí podemos tener dos actitudes, una más firme de las autoridades con respecto a aquello y una más humana de nosotros a favor de quienes sufren del terrorismo. Porque de verdad, de verdad, cuando uno ya dice, no, bueno, es que se lo tienen merecido, es que aquí, es que allá está deshumanizando todo. Oiga, ¿usted es buena para el calor? Por favor, me carga, soy inviernista. Ya. En este, ahora nos tocó un Leo Jet, porque nos van a sacar de donde estamos rumbo a cualquier parte del mundo, en realidad, escoja, ¿a dónde quiere ir? A Bali. A Bali. Mira, vamos a Bali. Las cifras que está dejando el calentamiento global, que ya empiezan a conocerse, no son inquietantes, son aterradoras. Me hago cargo de eso. El año pasado en Europa murieron por la ola de calor y enfermedades conexas más de 70 mil personas. Estamos hablando de Chile, usted lo sabe, hoy particularmente en Santiago de Chile, que es una ciudad que tiene una temperatura razonable, 27, 28 grados, vamos a estar sometidos a una canícula de 32 o 34 y algunos sectores del centro de Chile de más. ¿Cuál es la pregunta de esto? Que lo hace un balance del clima. Para eso tenemos meteorólogos, le acabo de pegar al micrófono. No, el balance viene de, ¿qué le pasa a la comunidad internacional? Es que es rico firmar papelitos y hacemos declaraciones rimbombantes. ¿Y qué pasa con las potencias que de ninguna forma quieren ayudar a que esto pase? Bueno, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Oh, yo he escuchado eso. Por ejemplo, para contarte, antes de venir acá yo estaba en un panel con el embajador de la Unión Europea y él también reflexionaba sobre los compromisos que se promueven cada cierto tiempo. La COP viene dentro de poco. Es bonito eso. La COP 28, los compromisos en materia ambiental. Y él decía, bueno, en la Unión Europea estamos muy conscientes de estos compromisos y los promovemos a nivel de nuestro bloque y también afuera en las instancias mayores. Se lo reconozco. Pero, decía, nuestro mayor problema es que, por ejemplo, entre los más grandes contaminantes está China y ellos no tienen el mismo interés que nosotros y, de hecho, el tipo de inversión que ellos promueven en varios países son inversiones que no se adhieren a los mismos estándares que nosotros estamos obligados a tener por nuestro derecho europeo. Entonces, yo creo que hay una cosa importante ahí. Una cosa son las políticas internas que cada administración se puede dar. Y, ciertamente, aquí hay un problema desde el punto de vista que los países con menos recursos tienen menos capacidad también de tomar ciertas medidas que tienen un costo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que significaría cambiar todas las ampolletas del país por ampolletas que sean de larga duración y que, ampolletas LED, por ejemplo. En Chile hubo un momento que hubo un programa de las empresas eléctricas en que no podía comprar esas ampolletas, bombillos en otras partes de Sudamérica, con bajo costo y casi que subsidadas. Claro, igual siguen siendo más caras que las tradicionales, pero hubo un programa. Hubo otros países, por ejemplo, recuerdo mi propia experiencia de haber vivido en Suiza donde en la cuenta de la luz a nosotros nos llegaba una invitación que decía usted quiere pagar esto o bien quiere pagar un poco más para financiar que los techos de los edificios nosotros vayamos poniendo cada vez más estas células fotovoltaicas y tengamos una electricidad más cara, pero más amigable con el medio ambiente. Entonces, era la elección del consumidor. Pero ciertamente se trata de un país desarrollado donde el consumidor puede a lo mejor querer pagar más por un propósito noble. Pero hay muchos países que, por supuesto, mucho más pobres que Chile donde esta política de cambiar las bombillas o ampolletas sería imposible. Es decir, hay un problema entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado una brecha a romper todavía muy grande. Usted sabe que el señor embajador de la Unión Europea en Chile, a quien conozco, lo tuvimos en una entrevista acá, dio en el clavo. Bonitos los acuerdos. Yo no me quejo, a mí me gustan los acuerdos. Con PAS acordamos hablar de temas y hablamos de esos temas. Con mi editor acuerdo cuáles temas se van a tratar. Pero cuando hay cuatro contaminantes mayúsculos en el mundo que no quieren saber nada de regular sus emisiones, estamos mal. Ni India, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, que son los cuatro. Y eso que dentro de todo Brasil ha ido morigerando su actitud, son los que no quieren hacer nada. Y entonces nos devolvemos a lo mismo. Bueno, yo no pondría en el mismo saco a Estados Unidos que a India o China, porque en el caso de Estados Unidos ellos tienen sus propias iniciativas. Sí, pero mira, ¿para qué estamos con cosas? En una administración reciente, Estados Unidos fue de todos los pactos ambientales. Entonces, coloquémoslo en orden. Pero déjame determinar la idea. Si yo no consigo, como país pequeño o como unión de países pequeños, que los grandes contaminantes, algunos con ciertas políticas ambientales importantes, se constriñan, les tengo una mala noticia. Y a los inviernistas otra, muy mala. Porque los inviernos van a ser de 22 y 23 grados y los veranos van a ser de 45. Por lo bajo, por lo bajo. Y por lo tanto, todos estamos, bueno, en Río acaban de haber los conciertos de Taylor Swift, 60 grados de sensación térmica. Y una persona que murió durante el concierto. Así es, bueno, pero saliendo de eso, ¿hasta dónde podemos y tenemos la posibilidad de exigir mejores políticas ambientales? Porque yo me siento muy orgulloso de lo que Chile hace. Me siento muy orgulloso de que hay puntos limpios, de que hay determinadas energías. Tenemos cierta facilidad de energía que estamos comenzando a explotar. Pero me doy cuenta que parece que eso es como una gotita de agua en la mitad de una tormenta. Bueno, Naciones Unidas ha dicho que estamos muy tarde en relación a los objetivos que nos hemos trazado como planeta. Y volviendo a la cifra que tú mencionabas al principio de la gente que ha muerto por el calor. ¿En Europa? ¿Era solo en Europa? O sea, si yo la extrapolo al mundo y voy a ser generoso, deben ser más de 100.000 personas. Seguramente que sí, porque además que hay otros factores que gatillan muertes. Por ejemplo, estos grandes aluviones que se ven cada vez más frecuentemente, también son provocados por deshielos, crecidas de río o lluvias que no corresponden. Entonces, el número de muertes vinculadas al cambio climático realmente es pavoroso. Y uno puede... Una cosa además son las muertes de seres humanos, pero además se está destruyendo la agricultura. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, debido al fenómeno del niño, todos aquellos que cultivan fruta en el sur de Chile están muy preocupados porque ellos ya ven una pérdida, una merma de la fruta que se exporta, que es una parte importante de nuestros ingresos debido a este fenómeno del niño y las lluvias fuera de temporada. Y usted sabe que en Europa, en Italia, comenzaron a cultivar mangos. Mangos, que en Italia no se cultivaban porque los mangos son de clima tropical. Oiga, me acaba de llamar Cronos. ¿Y qué te dijo? Cronos me dijo, mire, comienza a despedirse, caballero, porque ya están, no largos, pero estamos cerquita de la meta. ¿Cómo se sintió en la nueva casa? Está muy bien. Está bonita, ¿no? Sí, pero me dejaste pensando con esta cosa porque la verdad es que hoy, con 32 grados, un día de primavera, es un poquito preocupante. Tiene pinta de un verano cruel, como diría Taylor Swift. Un verano cruel. Bueno, a nombre de todo nuestro equipo, encabezado por don Nicolás Soto, que es nuestro editor, CEO de Soto Airlines, que es una línea que se integra a nuestras agencias de viajes. Y un Swiftie reconocido. Un Swiftie reconocido. A nombre del señor Holguín, que es el que se encarga de hacer los cambios de cama. Ahí está la magia de Holguín, de Paz Zárate. Soy Carlos Zárate. Muchas gracias. Donde quiera que usted esté, le agradecemos sus comentarios. Bienvenidos a este No Somos Nada 2.0, que orgullosamente transmitimos desde Santiago de Chile. Doña Paz. Hasta la próxima. No Somos Nada 2.0,